Presenta Pizzería Torterolo Pero yo creo que el socorrismo es parte de una cultura y lo tenemos que hacer parte de una cultura Entonces me parece muy acertado de que dependa de cultura y que tenga eventos como ha tenido Esta gente, este núcleo de personas que hacen esto han tenido en otros departamentos como ha sido en Fraiventos, en Mercedes también en Paisandú y ha sido algo muy lindo que lo ha llevado adelante también el Congreso de Dile Y se va a hacer un taller que es de reanimación cardíaca básica y uso de desfibrilador Se va a realizar un taller en la mañana de comportamiento preventivo del riesgo Todos sabemos lo que es la importancia de la prevención después que pasan las cosas a veces ya no tienen solución y bueno, la importancia de la prevención venimos dispuestos a aprender en nuestro caso es la primera vez que vamos a participar de un evento de estas características si bien en Trinidad han estado trabajando también con la gente de la Intendencia de Salto con el director de Cultura y con la gente de la sección de Socorrismo y Rescate han trabajado bastante, nosotros es la primera vez que vamos a participar y realmente tenemos muchas expectativas y ganas de aprender porque nunca está de más nosotros tratamos desde el Congreso Nacional de Ediles siempre de apoyar este tipo de emprendimientos que realizan las comisiones cada una dentro de su temática pero siempre tratando de jerarquizar la función del Edil y mejorar nuestro trabajo esa es la intención Presentó Pizzería Torterolo